En Do It Center cumplimos 30 años, llevando soluciones para todos tus rincones. La recámara es donde siempre descansas y recargas energías. Equípala con todo lo que tenemos para ti y haz de ella tu rincón favorito. Para ver estas y otras soluciones, visita nuestras 27 tiendas o doitcenter.com.pa En cada rincón de tu hogar, en cada rincón del país, tenemos soluciones para ti. Do It. ¡Gracias!